¿Qué es caridad? Me preguntas, caridad no es solo amor, es encontrar en tu hermano una mirada de Dios. Es practicar el amor que un día Cristo nos enseñó. La caridad, hermano, se sabe enterar a todos los hermanos con fe y con bondad. Es el amar a Cristo por sobre lo demás. ¿Qué es caridad? Me preguntas, caridad no es solo amor, es encontrar en tu hermano una mirada de Dios. Es practicar el amor que un día Cristo nos enseñó. La caridad, hermano, es la sinceridad de una entrega tuya completa y total. La caridad, hermano, se sabe enterar a todos los hermanos con fe y con bondad. La caridad, hermano, se sabe enterar a todos los hermanos. La caridad, hermano, se sabe enterar a todos los hermanos con fe y con bondad. La caridad, hermano, se sabe enterar a todos los hermanos con fe y con bondad. La caridad, hermano, se sabe enterar a todos los hermanos con fe y con bondad. La caridad, hermano, se sabe enterar a todos los hermanos con fe y con bondad. La caridad, hermano, se sabe enterar a todos los hermanos con fe y con bondad. La caridad, hermano, se sabe enterar a todos los hermanos con fe y con bondad. La caridad, hermano, se sabe enterar a todos los hermanos con fe y con bondad. que Cristo nos enseñó. Que nos enseñó, Cristo, que nos enseñó. Que nos enseñó, Cristo, que nos enseñó.